Duerme, mi cielo Tú fuiste el amor que quiero Para mi caro amor En la dulce primavera Para mi caro amor En la dulce primavera Fuiste tú Esa alma buena Que mi vida transformó Mensajera golondrina Ante Dios y la María Mensajera golondrina Ante Dios y la María Dime si vuelves Mi pecho tiene un recuerdo Es la luz de tu amor Que ilumina cual aurora Es la luz de tu amor Que ilumina cual aurora Cuando adoran las campanas Mi guitarra canta triste Y los ríos corren mansos Reflejando tu hermosura Y los ríos corren mansos Reflejando tu hermosura Perfumes de azares Y rosas blancas te di Corazón para ti Corazón para ti El ensueño y la armonía Corazón para ti El ensueño y la armonía Son tus ojos y tus labios Con sonrisas halagüeñas Que en mis noches primorosas Aquí están y la María Que en mis noches primorosas Aquí están y la María